No desesperes mariquita linda, no desesperes No desesperes mariquita linda, no desesperes Esta canción abraza tu vida, no desesperes Olemos a perras y alcantarillas, no desesperes Somos herencia de tu guerrilla, no desesperes No desesperes mariquita linda, no desesperes No desesperes mariquita linda, no desesperes La calle es nuestra, qué maravilla, no desesperes Somos la deshonra, qué pesadilla, no desesperes Estamos vivas detrás de tu sombra, no desesperes No desesperes mariquita linda, 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 no desesperes No desesperes, maritita linda, no desesperes No desesperes, maritita linda, no desesperes